¿Cómo a pesar de líderes nylon, corruptos, a pesar de politiqueros, de periodistas vendidos o alquilados y de la manipulación, la gente está muy consciente, informada y ayudando para que podamos ayudar? Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y pendiente de sus instrucciones. O sea, vamos avanzando el 3 de diciembre, empezamos creo que el 29 de noviembre con el primer apoyo para limpieza y vamos a terminar el 7 de diciembre, porque son un poco más de 250 mil viviendas, aquí ya llevamos 132 mil. Y los electrodomésticos diarios, ponme el informe de ayer. ¿Cuándo fue? Ahí vamos porque está ahora la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en China, porque necesitamos tener todos los electrodomésticos lo más pronto posible. Queremos que a más tardar en febrero, a más tardar todos, pero seguimos entregando. Bueno, a ver si me pasas el informe de ayer de la Secretaría de la Defensa. Qué bueno que me preguntas. De esto pido mi limosna para poder informar, porque nos ayuda mucho, porque la calumnia, cuando no mancha tizna. Presidente, ¿qué encontraron en torno a la seguridad en Acapulco, que es una situación que lleva años en este puerto y que de alguna manera, previo al tema del huracán, pues ya tenía problemas incluso para que turistas tuvieran la confianza de llegar por el asunto de la inseguridad o más bien de la operación de los grupos criminales? Se está atendiendo todo el problema de la inseguridad en el país, en Guerrero, en Acapulco, todos los días. Y ahora, les decía yo, pues deben de estar actualmente como 26, 28 mil elementos de la Marina, de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional. Y la gente está muy contenta con la Guardia Nacional. Y no tenemos reportes, al no ser que proceso sí, de asaltos en Acapulco que le hayan ahora quitado el dinero a la gente que está recibiendo los apoyos. Sí, no, pero a lo mejor alguien que tiene miedo a represalias le informó a Proceso de que fue asaltado y no quiso presentar la denuncia. Pero bueno, vamos a ver lo que me preguntas sobre el reparto de los enseres. 3 de diciembre, despensas 21 mil 205, litros de agua 100 mil, total de despensas. Desde el 26 de octubre al 3 de diciembre, 889 mil 628, litros de agua 4 millones 152 mil 415. Canasta básica, 13 mil 795, total, esto es 3 de diciembre y esto es casa por casa, 229 mil 62 canastas básicas. Cocinas, comedores comunitarios, 17 colonias beneficiadas, 5 cocinas comunitarias, nada más el 3 de diciembre, que fue ayer, 4 mil 40 raciones. En 5 cocinas, total de raciones, desde que están las cocinas, 542 mil 286. Comedores, 13. Comedores, 13, ayer 3 mil 687 raciones, total 404 mil raciones, desde que estamos. En total, en raciones, 954 mil 478. Cisternas de agua, cisternas de agua, gestionadas, 59 815 mil litros, en total 35 millones 171 mil. Estas son gestionadas por la Secretaría de Gobernación, distribuidas 6 millones 240 mil, son cisternas, 41 millones 411 mil litros de agua. No tienen más, potabilizadoras, 13 plantas, 58 mil 70 litros, nada más ayer. Del 28 de octubre, del 28 de octubre al 2 de diciembre, 3 millones 387 mil, 357 litros. Enceres domésticos, ayer, ¿qué son los enceres domésticos? Refrigeradores, estufas, colchones, vajillas. Ayer, ayer, 2 mil 820 se entregaron, paquetes de enceres. En total llevamos 22 mil 416 entregados, pero aquí necesitamos 250 mil. Por eso es que está en China y se está llegando a un acuerdo con empresas también nacionales que van a incrementar su capacidad productiva para tener todas las estufas, todos los refrigeradores, todos los utensilios de cocina. Y concluir, miren, esto es muy importante, sólo en la defensa hay 100 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que están apoyando a las actividades del Ejército mexicano en la distribución de los enceres domésticos. Aquí agradecemos a Juan Antonio, que es el dueño de Mundo Imperial, que nos está permitiendo utilizar terrenos para concentrar equipos. Entonces, aprovecho también para decir que voy el miércoles de nuevo, porque vamos a seguir avanzando. Creo que el miércoles es… ¿qué día es miércoles? Seis. Terminamos el siete de la entrega de los apoyos de limpieza y el ocho ya empezamos a entregar los apoyos para la construcción de vivienda y la reconstrucción de vivienda. Vamos avanzando. Gracias.